que hubo pe gente de youtube sinceramente no pensé subir nada más nunca más bueno sí pero no sé no tenía tiempo y ya me veo aburrido ustedes dos personitas que me ven porque no creo que nadie más me esté viendo bueno este vídeo es más que nada sobre mí cree sobre mí sobre mí pues sobre mi pechivo lo huevo a ver primero que nada me llamo luis pero no besito mi nombre porque no soy pendejo por si acaso nomás tengo 17 todo para cumplir 18 ya soy de lamentablemente y pues me gustan los gatos los dinosaurios criaturas prehistóricas tortugas y los tiburones martillo color favorito sería el azul y morado azul y morado no soy fan de un hotel ya saben lo típico de esa hueva el terrum que más me vicio el dragon city dragon city disco a ver vamos a entrar a disco discordia mano ese soy yo mano soy yo con pelo antes digo ese no es el libro es una foto no voy a sudar el más él es soy yo yo soy soy yo pero con pelo de ahí les voy a mostrar una foto yo normalito sin pelo como siempre me dejé crecer el pelo esos meses que después de que haya pasado cuidado mucho dragon city mano no que es esto un león siempre cuida de su león si eso lo encontré por un por una huevada de facebook pero ya sin pelo pero no se ve no se ve bien y acá está un gato el negro batman el batman lo sabe en youtube que es lo primero que me va a salir en youtube cuando me va a salir en youtube no estoy haciendo huevadas un street fighter a ver si no tiene chiste que los niveles no es la dificultad es baja no lo he configurado, cierra, 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 ah mi fondo es un dinosaurio, un carnotaurus quita esa huevada, a veces me encontró arpi arpija y una publicación dentro de youtube y me encontró publicación de arpi arpija de un dibujo creo, o me m no se, freddy fazbear, freddy fazbear, freddy fazbear, hay que cagón al mordo, hay que cagón al mordo que, ah quita pabada, freddy fazbear, ha habido, es freddy fazbear, freddy fazbear, hay que cagón al mordo, hoy perdí sus espirituales, no, tenia 111 creo, 110 creo que tenia 111, y a ver comunidad que publicó nada, este tiene comunión no publica y aparece luis a ver yo o mi lobo epicardo hoy ahí tiene marca de no sé qué chucha el lomo y bueno tenía dice hoy te lo tengo que cambiar hermano a no sigue está bien está bien tenia 16 porque tengo 17 y cuando tenga 18 va a poner tenia 17 o ya no soy ilegal cualquiera de las dos no sé por ejemplo emocionan un dragón de cagada cuando hay otro que los protagonizaron a ver oh mira esa oh ya que bonito bueno algo que rescatar del vídeo es la animación de los dragones ahí que están listos a el espinosaurio digo espinosaurio espinosaurio el mejor dinosaurio claro que no no mentiras no mano otra vez la inactividad la paleocomunidad va en peor cada vez una mentira no te lo voy a decir porque no se pede se pede no mano no se pede yo algún día como no te cuenta que hace 7 meses no tu chucha está más inactivo que yo o gaspí o gaspí o así dos años tanto ha pasado mano no puede ser hace 11 meses este salió hoy aaron el tiempo se ve en una un mes es mucho y muy poco para todo para muchos y para otros y así bueno ya hablando mucho jugado un gtc ya un fin del vídeo ya me voy a dormir y Gracias por ver el video.